La situación se ha complicado a lo largo de esta mañana debido al aumento de la velocidad de propagación y con ello resulta arriesgado el trabajo del personal en tierra. Un trabajo que se está realizando en los montes cercanos a la localidad de Monsagro, que recordemos ha sido desalojada en el día de ayer por la gran cantidad de humo que cubría el pueblo. El presidente de la Junta y el consejero de Medio Ambiente han visitado el punto de mando que se encuentra aquí en el Paso de los Lobos para informarse sobre la situación.